¿Qué tal amigos? Un gusto poderles saludar. Gracias por acompañarnos en este espacio en contexto aquí por la señal de 4 y 5 de TBC Los Encuentros para Zamora Chinchipe. Gracias a quien nos sigue en las redes sociales y por sus comentarios y sugerencias. Queremos iniciar esta ronda de entrevistas con un invitado del día de hoy, el licenciado Alonso Cueva Rojas, político de Zamora Chinchipe. Ha participado en diferentes contiendas políticas, estuvo como vice-prefecto de la provincia en el periodo anterior y actualmente participó para la Asamblea. Estaremos analizando los resultados electorales de este año. Licenciado, primeramente gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, licenciado Paul, por la invitación. Gracias. Queríamos consultar con usted los resultados electorales para su organización política que es la Unidad Popular, ex-MPD. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál sería su perspectiva en cuanto a los resultados electorales pasados? Bueno, indudablemente hemos sufrido un revés electoral. Yo creo que eso no está en discusión. Hubieron factores tanto internos como externos que no nos permitieron alcanzar mejores resultados en las elecciones del pasado 19 de febrero. Me parece que al interno del movimiento no tuvimos la suficiente fortaleza en la estructuración de la Unidad Popular. En el caso de Zamora-Chinchipe no tenemos directivas sólidas en ninguno de los cantones. Y factores externos, indudablemente también porque nos tocó enfrentar a quienes ostentan actualmente el poder, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia. Y me refiero al poder político, pero también al poder económico. Mire usted, para el caso de Zamora-Chinchipe, el Consejo Nacional Electoral había autorizado un gasto máximo de 18 mil dólares para las listas de asambleístas. Nosotros como Unidad Popular no alcanzamos a reunir ni 7 mil dólares haciendo todos los esfuerzos con la militancia, con nuestras amistades, mientras otras fuerzas políticas invirtieron, por así decirlo, alrededor de unos 150 a 200 mil dólares, como el caso de Pachacútic, que solamente para el cierre de campaña en Llanzaza invirtió aproximadamente 20 mil dólares. Si es que eso multiplicamos o sacamos un promedio a nivel de los nueve cantones de la provincia, son ingentes recursos que se invirtieron. Lo propio el movimiento país, la coyuntura que favoreció a los candidatos que salieron en la lista 21 del movimiento, creo. Esas son condiciones en las que difícilmente se puede alzar con una victoria electoral. Insisto, problemas internos, una falta de estructura sólida del movimiento, pero también enfrentar a la maquinaria electoral. Y aquí quisiera hacer una sugerencia porque me parece que los organismos de control deben operar para que se cumpla con la ley. El Consejo Nacional Electoral, lo digo con todo el respeto, pero no controla nada. Porque si es que el gasto máximo es de 18 mil dólares, es inadmisible de que hayan tiendas políticas que gasten los recursos en los montos que estamos calculando también. ¿Significaría que estamos hablando de Zamora Chinchipe, de una población que de pronto se deja impresionar por esta maquinaria electoral? ¿De pronto estamos votando por personas que están de alguna manera haciendo una campaña clientelar? Yo no quiero desestimar los perfiles, la capacidad que tienen todos los candidatos que participaron y más bien aprovecho para felicitar, para augurarles éxitos a quienes resultaron electos por Zamora Chinchipe para representarnos en la Asamblea Nacional. Me parece que hay un compromiso que tienen que cumplirlo y la población debe estar atenta a que en efecto esa propuesta legislativa y de fiscalización se cumpla. Pero indudablemente hay mecanismos que por parte de las organizaciones políticas, fundamentalmente a quienes están en el poder, operaron para que los resultados sean los que al final conoce la ciudadanía. No son los méritos superiores a los nuestros. Nos parece que la propuesta que presentó la Unidad Popular al ser construida con la participación de todos los sectores en la provincia, con los mineros artesanales, con el campesinado, con los sindicatos de trabajadores, con las mujeres, con todos los sectores que hacen esta provincia, nos permitía llegar con el mensaje. Pero no tuvimos en cambio los recursos, como digo, necesarios para tener la amplificación suficiente, para poder tener la logística necesaria, para tener artistas, para el despilfarro, que significó en cambio la campaña de otras fuerzas políticas. Licenciado, ¿qué candidatura presidencial ustedes apoyaban en la primera vuelta? En la primera vuelta electoral es conocido por la provincia y por el pueblo ecuatoriano. Nosotros fuimos parte del Acuerdo Nacional por el Cambio y el candidato era el general Paco Moncayo Gallegos. En nuestra provincia... El mismo que apoyaba Pachacútic. Así es, sí. En nuestra provincia la Unidad Popular dio el mejor ejemplo de lealtad con esa candidatura, a diferencia de Pachacútic, que no lo hizo. Y eso es evidente por cuanto los resultados no variaron en los términos que se registraron en la segunda vuelta electoral. Nosotros creemos que cuando se hace un compromiso hay que cumplirlo. La palabra tiene que ser honrada cuando se la empeña y fundamentalmente cuando se trata de impulsar un plan de gobierno serio como el que presentó el Acuerdo Nacional por el Cambio con la candidatura de Paco Moncayo. Al ser ustedes un partido de oposición al actual gobierno, ¿en segunda vuelta optaron por el candidato opositor? Nosotros habíamos hecho una serie de análisis respecto de la segunda vuelta electoral. No me gusta andarme por las ramas. Nosotros aquí en la provincia, personalmente yo al inicio había manifestado que quizás no sea conveniente tomar partido para la segunda vuelta. Sin embargo, el ofrecimiento, por ejemplo, de Guillermo Lazo de analizar y de otorgar amnistía política para quienes nosotros con fundamentos consideramos perseguidos políticos por el gobierno que ya está feneciendo en sus funciones, era una razón que nos motivó a efectivamente a respaldar esa propuesta más allá de las concepciones ideológicas sin compartir el plan de gobierno que presentaba un sector indudablemente que representa al empresariado aquí en el Ecuador y por lo tanto son tesis que no nos permitirán avanzar en un proceso de justicia social, sino más bien para consolidar el sistema capitalista que responde a los intereses de los grupos oligárquicos y no de los sectores populares. Licenciado, ¿por qué no reforzó la propuesta de candidatos de la Alianza Pachacuti-Izquierda Democrática sabiendo que usted fue ex-autoridad con el actual prefecto que es una de las figuras políticas del partido de Pachacuti aquí en la provincia? Es lamentable decirlo, tener que así manifestarlo, pero esta característica caudillesca del correísmo a nivel nacional se replica en la provincia cuando tenemos un prefecto que no soporta el disentimiento de otros sectores. Cuando tuve la oportunidad de prestar mis servicios como viceprefecto por la voluntad del pueblo de esta provincia, hicimos todos los esfuerzos para apoyar, para aportar a la administración presidida por Salvador Quispe en la atención a las necesidades de las comunidades. Pero Alonso Cueva jamás puede estar de acuerdo cuando se pretende vulnerar derechos laborales. Y esa es la parte que Salvador Quispe jamás va a estar de acuerdo conmigo. Porque al igual que el gobierno de Correa ha despedido alrededor de 15 mil servidores públicos con la aplicación del decreto ejecutivo 813, ese mismo decreto que le permitió a Salvador Quispe ganarse aplausos desde los micrófonos que hacía sus pronunciamientos de solidaridad, al interno intentó implementarlo en el Consejo Provincial y ubicaron de manera fraudulenta 180 mil dólares para comprar renuncias obligatorias con el decreto ejecutivo 813, a lo cual me opuse y en la reforma al presupuesto del 2013, si no mal recuerdo, le quitamos esos recursos, los transferimos para que se compre un terreno para las ferias que no existen en la provincia y que es parte de las competencias del Consejo Provincial. Esa es la parte que le dolió a Salvador Quispe y por eso no hay la mejor relación ni de amistad ni en lo político. Yo creo que eso fue fundamental, eso fue un argumento de peso para que aquí en la provincia no podamos consolidar la alianza. Es decir que dentro de la administración ya existieron diferencias. Por supuesto, no fueron muchas, tuvimos unas tres o cuatro ocasiones en las que disentimos, en las que no nos pusimos de acuerdo y Salvador Quispe no es de las personas que acepta que alguien se atreva a cuestionar las cosas que está errando en la administración. Pero sin embargo, nosotros hemos actuado al margen de esas diferencias que las decimos ahora, ¿verdad? Lo que nos preocupamos y pusimos por delante fue una propuesta seria para la provincia que por las condiciones que dijimos hace unos minutos atrás, no tuvo el respaldo necesario, pero que son cosas que están ahí y por las cuales hay que seguir peleando desde afuera, ya no desde la Asamblea Nacional. Lic. Rojas, usted seguirá en la palestra política, se vienen las elecciones 2019. ¿Ha pensado ya en alguna candidatura o alianza? Los seres humanos por naturaleza somos políticos, usted también es político, por lo tanto cuando hayan temas que discutirlos, que abordarlos, que analizarlos, lo vamos a seguir haciendo. Respecto de una candidatura, yo no estoy este rato pensando en eso, considero que es necesario para la provincia y para el país pensar en cómo organizar y plantear tesis concretas y serias que tengan asidero en los sectores populares, que resuelvan en los hechos los problemas y que no se diluyan en el discurso al que nos han acostumbrado algunos de los que hoy están todavía cumpliendo funciones. Entonces vamos a seguir trabajando, eso sí, organizando a la gente más allá de los partidos políticos, porque también se convierten en instrumentos que sirven para participar, pero que en muchas de las ocasiones también hay diferencias. O sea, Unidad Popular todavía no está pensando en las elecciones 2019, no están afinando perfiles todavía. En el caso de Zamora Chinchipe no hemos discutido todavía sobre nombres, lo que en efecto se ha dicho, vamos a conversar con todos los sectores. Yo a partir de las elecciones que pasaron, también he cuestionado algunas orientaciones de mi organización a nivel nacional, yo soy grato con la gente de aquí de mi provincia que me apoyó y me acompañó durante todo el proceso, pero las orientaciones a nivel nacional, allí también tuvimos algunas diferencias y no sé cuál sea la decisión que vayan a adoptarse respecto de mis pronunciamientos que los hice en el ejercicio del derecho a opinar, a disentir también al interno de la organización política. En cuanto a la administración provincial, le hablo de los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel ejecutivo, representantes del gobierno y también de los gobiernos autónomos, especialmente el gobierno provincial, que es el que administra a nivel provincial. ¿Cuál es su apreciación de la administración actual? Bueno, hay una perspectiva que se está generalizando en la provincia y creo yo en el país de la necesidad que el régimen entrante, que será presidido por el licenciado Lenin Moreno, haga cambios para que se oxigene la administración, para que hayan cambios sustanciales en la forma de gobernar este país. Ojalá también se sintonice con ese clamor que tiene aquí Zamora Chinchip. En el caso del consejo provincial, hemos visto que se está trabajando, pero también hay cosas que deben corregir, porque de un lado se dice, o se reclama diciendo que aquí a la provincia no se le ha dado la oportunidad para que su gente tenga los espacios dentro de las instituciones, pero resulta que el año pasado el consejo provincial contrata una consultoría para los estudios de la carretera de la unidad provincial, para terminar esa vía. ¿Ya cuán visa el juro? No, no, me refiero a la carretera que va por el Alto Nangaritza a empatar con la canela en el No estamos hablando de un camino vecinal, estamos hablando de una consultoría cuyo monto asciende a 340 mil dólares y se ha priorizado a los profesionales de Loja para que hagan esos estudios. Entonces me parece que una cosa se dice en los micrófonos para ganarse los aplausos en las asambleas, para ganar la adhesión a una posible reelección del prefecto Salvador Quispe, pero por otra parte se está haciendo exactamente lo mismo que se ha cuestionado de parte del gobierno nacional. Entonces creo que son observaciones y correctivos que deben tomarse para beneficio de Zamora Chinchón. No hay concordancia entre el discurso y la práctica. Tres puntos que se ha planteado. Dar oportunidad a los profesionales locales, seguridad en el empleo y también sobre el continuismo en la administración son cosas que no concuerdan en el discurso y en la práctica del actual prefecto, es lo que usted dice. Por supuesto, mire, nosotros hicimos tres marchas desde Zamora Chinchipe. En una de esas marchas fue para oponernos, entre otras cosas, a la reelección indefinida que la impusieron a través de las enmiendas a la Constitución. Ahora vamos a estar atentos para ver si es que eso que se dijo en la marcha, que se dijo que era una razón para ir a la marcha, se la respeta y se la pone en práctica aquí en la provincia, lo cual yo tengo serias dudas, ¿no es cierto? Pero además quisiera aprovechar para llamar la atención porque Zulay Criollo, ella participó conmigo en las elecciones. Ella fue mi compañera de fórmula, por el único delito de haber sido mi compañera de fórmula, le despidieron al esposo, a Luis Ortega de Vial Sachin, de empresa que es del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. Entonces no estamos siendo coherentes. Por una parte se critica al gobierno que le obliga a la gente a salir a las marchas, a las contramarchas, pero también en la campaña electoral el prefecto les dijo a los empleados contratados que vayan al cierre de campaña en Zumbi, como Luis Ortega no fue y además es esposo de Zulay Criollo, entonces había que sacarlo del trabajo. Yo no comparto ese tipo de persecución, de dedicatorias que no hace más que acentuar un carácter autoritario que también vivimos en la provincia. ¿No está de acuerdo usted con las reelecciones? ¿Es partidario de que en un periodo electoral o para lo cual ha sido elegido una autoridad es suficiente para realizar los cambios que propone campaña? Yo pienso que la reelección por una sola vez sí es conveniente. ¿Una sola vez? Sí, por eso es que apoyamos para que se apruebe la constitución de Montecristi, que ahora ha sufrido varios cambios para desmejorarla, para desmontarla. Porque cuando se llega a la administración a veces se encuentra con un escenario tan complicado que es necesario estabilizarlo. Nosotros encontramos al Consejo Provincial con 18 millones de dólares de deuda aproximadamente, había que estabilizarlo. Entonces, me parece que una reelección es conveniente en las administraciones. Pero lo que no estoy de acuerdo es con la reelección indefinida. Porque la reelección indefinida significa que la autoridad llega y comienza a pensar en las elecciones siguientes y no en cómo resolver los problemas en el territorio donde está el pueblo que lo eligió. Si vamos a un análisis más profundo, el actual prefecto, hablando de la figura política principal de Pachacuti, está mucho antes de este gobierno en la pared de la política, ha sido diputado también. Desde ahí hasta acá, ¿usted ha visto que se han generado líderes, se han buscado líderes, han salido de esta tienda política nuevas personas que puedan tomar la aposta? Me parece que no solamente sucede eso en Pachacuti, sino en la mayor parte de las fuerzas políticas en donde no se están generando nuevos liderazgos. Y eso permite la perpetuación de ciertos caudillos que llegan al poder y se creen insustituibles. De ahí el desafío, el reto que tienen las organizaciones de capacitar, de formar políticamente a su militancia, a sus mujeres, a los hombres, a la juventud, para que asuman los desafíos en lo posterior. Porque llega un momento en que las organizaciones también se terminan como consecuencia de que cayeron en esas actitudes caudillescas. Bien, para ir finalizando, licenciado, otro tema. Hemos visto en sus redes sociales un apoyo rotundo a Cleber Jiménez, otro actor político que era muy cercano, el prefecto y partido Pachacuti. Usted denuncia una persecución política contra Cleber Jiménez. ¿Cuál es la situación actual del abogado Cleber Jiménez? A ver, Cleber Jiménez fue elegido asambleísta de nuestra provincia en dos ocasiones. En las dos ocasiones nos representó de la mejor manera porque puso el dedo sobre la llaga. Denunció presunciones de corrupción en algunos de los ministerios. Y cuando se produjeron los acontecimientos del 30 de septiembre, también presentó una denuncia para que la fiscalía investigue, porque en esa jornada fatídica fallecieron cinco personas. Hubieron alrededor de unos 300 heridos. Y por lo tanto, alguien tenía que responder por esos hechos. Sin embargo, esa denuncia presentada por Carlos Figueroa, por Fernando Villavicencia y por Cleber Jiménez, el fiscal general de la Nación, sin hacer un mayor análisis, sin profundizar en la investigación, lo que hizo es recomendar de que se archive la denuncia, que se la califique como maliciosa y temeraria. Y una vez que así fue acogido por el conjuez Richard Villagómez, si no mal recuerdo, el presidente de la República presentó una demanda particular en contra de los denunciantes, que fue acogida por la jueza nacional Lucy Blasio, y fueron sentenciados. Una vez que fueron sentenciados, sin haberles levantado la inmunidad parlamentaria, al caso de Cleber Jiménez, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque habían los méritos suficientes, otorgó medidas cautelares a favor de Cleber Jiménez, de Fernando Villavicencio y de Carlos Figueroa, y dispuso al Estado ecuatoriano a que suspenda esa sentencia, lo cual no fue acatado por ninguna de las instancias en este país, y en efecto, en el caso de Carlos Figueroa, cumplió la sentencia, fue a prisión. Los otros dos denunciantes tuvieron que refugiarse en las comunidades indígenas. Más tarde, cuando ya prescribió el caso, son perseguidos por un supuesto hackeo a las cuentas del presidente de la República, del secretario jurídico de la presidencia de la República y del procurador general del Estado. Ingresaron a las oficinas de Cleber Jiménez, de Fernando Villavicencio, incautaron bien las computadoras, y luego no pudieron mostrar ninguna prueba de que, en efecto, hubo tal hackeo. Entonces, tuvieron que cambiar la figura, ya no fue por hackeo, sino por difusión de información reservada, y por eso están hoy procesados. Nosotros estamos de acuerdo, ojalá así sea, el presidente entrante ha manifestado la apertura para conversar sobre temas que pueden tener implicaciones en ese orden. La CONAE ha hecho un pronunciamiento, lo escuchamos hace unos dos días atrás, en el sentido de que, si se va a tratar en esos términos, hay que hacer un acercamiento, hay que conversar con el gobierno, ¿verdad? Pero queremos que ese mensaje de la mano extendida sea una cosa en serio, que no sea una maniobra para neutralizar, para amortiguar el descontento popular que se vive en el Ecuador como consecuencia de una política discriminatoria que ha significado un enorme endeudamiento externo. Aquí tenemos algunas cifras, vea usted. La deuda en total está por los 59.553 millones de dólares. La deuda externa es de 26.500 millones y la deuda interna de 13.384 millones de dólares. Pero tenemos ahí deudas flotantes, deudas que no las ha querido reconocer como el caso de la Seguridad Social, por ejemplo. Es decir, un 61% del Producto Interno Bruto que está comprometido en deuda, lo cual va a ser muy complicado para el nuevo gobierno resolver los agudos problemas que tiene la población. Solo para entregar las 325.000 viviendas que ha ofrecido para el bono que va a ser mejorado para los beneficiarios y para los adultos mayores, para las 40 universidades que ofreció, para implementar la mejor universidad de América Latina que ofreció para Santo Domingo de los Sáchilas, para este proyecto de misión Ternura que tiene que ver con las mejores condiciones de los primeros mil días de edad de los niños, para la implementación de la refinería del Pacífico, que también es un compromiso del presidente electo Lenín Moreno, necesita alrededor de 9.600 millones de dólares. Entonces, va a tener complicaciones o sacrifica la deuda externa y cumple con la parte social o queda mal con el programa de gobierno que le ha planteado y que ha sido apoyado por el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, había algunos candidatos que querían hacerse cargo del país, aún con estas cifras. Así es, cada quien desde su visión. En el caso del Acuerdo Nacional por el Cambio, le presentamos una propuesta construida con las organizaciones sociales, con la juventud, con los trabajadores, con los distintos sectores populares del Ecuador. No alcanzamos los resultados electorales, ahora apostamos a que lo que se le ha ofrecido al Ecuador y que ha sido amerecido el respaldo popular, se cumpla. Estaremos vigilantes de aquello en lo que podamos contribuir. Me parece que es una obligación de la ciudadanía hay que conversar, hay que discutir esos temas y cuando las cosas no salgan bien, pues entonces también hay que exigir ese cumplimiento. ¿Han conversado de pronto con el ex legislador Cleber Jiménez de unir fuerzas, ideologías para las próximas elecciones? No nos hemos visto con Cleber. Lamentablemente hay una orden de prisión que pesa en su contra. Está en la clandestinidad. Yo no lo he visto por un buen tiempo. Ojalá que con el cambio de gobierno cursen estos planteamientos que estamos haciendo para que se le conceda la amnistía y poder discutir los temas de la provincia, los temas del Ecuador y también los temas de orden humano. Pues la familia me parece que lo está esperando. ¿Hay un distanciamiento entre Cleber Jiménez y Salvador Quispe también? Preferiría de que sobre ese tema respondan ellos dos. Y también le queremos invitar al ex legislador Cleber Jiménez en algún momento cuando la justicia se lo permita o las condiciones así lo permitan, poder obtener también este espacio de entrevistas para poder analizar el tema político de la provincia que es muy importante. Licenciado, quiero dejarle con sus palabras finales y agradecerle nuevamente por participar en este espacio. No, gracias a usted por permitirme hacer esta opinión, saludarle y agradecerle a la provincia que ha confiado en gran medida en la postura, en la propuesta de Alonso Cueva. Fueron 7.430 voluntades de mujeres y hombres que respaldaron mi propuesta política. Por lo tanto, hay ahí un capital político también que debemos siempre agradecer a la gente por permitirnos tenerlo. Muy bien, ha sido el licenciado Alonso Cueva Rojas, ex candidato a la Asamblea, ex viceperfecto de la provincia con quien hemos analizado también los resultados de su partido político Unidad Popular. Amigos, quédense con nosotros en un momento nos volvemos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.